Muy bienvenidos a todos y hoy estoy súper feliz de compartir con todos ustedes esta receta de un clásico bizcocho de Fanfetti Cake. Si tenés una celebración por delante y querés sorprender con un bizcocho colorido, sabroso y muy divertido, quedate a ver los ingredientes y enseguida comenzamos con la preparación de este divertido Fanfetti Cake. Para comenzar con la elaboración de este bizcocho tenemos que tener mantequilla que la vamos a tener a temperatura ambiente y cuando digo mantequilla a temperatura ambiente tiene que tener este punto bien de pomada que nosotros podamos ablandarla simplemente dejándola por lo menos una hora fuera del refrigerador. Vamos a comenzar entonces a batir nuestra mantequilla en nuestra batidora con la lira. La lira es esa pala que nos permite a nosotros, por ejemplo, batir y no incorporar demasiada cantidad de aire. Vamos a agregar entonces la mantequilla y agregamos directamente en nuestra batidora. junto con el azúcar. Vamos a comenzar a batir ahora entonces a una velocidad media para que se vaya integrando poco a poco nuestra mantequilla y el azúcar. Si queremos conocer un poco de la historia de nuestro Fanfetti Cake tenemos que ir hacia los Estados Unidos y esta receta tomó protagonismo de la mano de una cadena de productos de repostería y pastelería donde se hizo muy popular. Nosotros si queremos conocer un poquito cómo se compone su nombre lo podemos dividir en dos partes. Fan, que tiene que ver con la parte divertida y Fetty, que tiene que ver con los confites, con las granas o los sprinkles que hoy utilizamos en día. Una vez entonces que nosotros ya tenemos bien batida nuestra mantequilla con la lira lo que vamos a hacer es empezar a integrar los huevos. Huevos que tenemos también a temperatura ambiente y los vamos a ir agregando uno a uno. Son cinco huevos lo que vamos a utilizar y recuerden que todos los ingredientes ustedes lo tienen en la caja de descripción. Si hacen clic abajo en ver más van a poder ver todos los ingredientes. Vamos a ir agregando uno a uno. Y siempre vamos a esperar unos minutos hasta que se integre completamente para continuar añadiendo el siguiente. Integramos el último de nuestros huevos y ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro buttermilk. Este buttermilk es nuestra mezcla de leche entera con un medio ácido, en este caso limón. Si ustedes en su país van a conseguir esta receta lista no es necesario que la preparen pero nosotros acá en Argentina no tenemos este producto listo entonces lo vamos a preparar. Y es muy fácil. Vamos a utilizar simplemente leche a temperatura ambiente y vamos a cortarla con un poco de limón. Automáticamente esto se va a empezar a cuajar. Van a ver ahí como cambia la textura y se vuelve como una especie más de yogur. Lo que buscamos justamente es que se corte y es muy importante utilizar leche entera. Necesitamos de la grasitud de esta para poder realizar esta preparación. Una vez que tenemos vamos a ir integrando buttermilk, aceite de girasol y esencia de vainilla a nuestra preparación. Integramos todo uno Integramos completamente y como pueden ver esta preparación no tiene dificultad. Prácticamente se hace toda en nuestra batidora y si ustedes no tienen la lira lo pueden hacer tranquilamente con el batidor de manos sin integrar demasiado aire. Vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar batiendo nuestra preparación por unos 7 minutos aproximadamente hasta que la misma se vuelva un poco más pálida y tome un poco más de volumen. Una vez que tenemos nuestra mezcla batiéndose a una velocidad media a alta vamos a comenzar a preparar nuestros ingredientes secos. Para esto voy a utilizar harina todo uso harina de repostería la que no tiene polvo de hornear. Vamos a agregar nosotros la cantidad justa de polvo de hornear y una pizca de sal. Todo esto lo tenemos que tener tamizado. Entonces vamos a tomar un bowl lo suficientemente amplio y vamos a colocar nuestra harina. el polvo de hornear y nuestra pizca de sal. La pizca de sal siempre se encarga de realzar todos los sabores de nuestro bizcocho. Una vez que tamizamos todos nuestros ingredientes lo único que tenemos que hacer es esperar unos minutos más hasta que nuestra mezcla termine de batir y luego comenzamos a integrar nuestros productos secos. Una vez que ya pasó el tiempo necesario de batido vamos a comenzar a integrar nuestros productos secos y lo vamos a hacer de a poco así que vamos a bajar un poco la velocidad de nuestra batidora y vamos a empezar a ir integrando poco a poco. Dejamos que mezcle un poco y luego agregamos el restante. No va a haber problema que nosotros mezclemos un poco nuestra harina con la lira porque no tenemos que desarrollar el gluten pero tengan en cuenta de no sobre batirla. Unas vueltas más de nuestro batido y luego ya apagamos y tenemos listo nuestra mezcla para este bizcocho tan divertido de Fanfetti Cake pero le está faltando algo nosotros tenemos que darle nuestro color. Vamos a sacar esto por acá venimos por acá con una espátula nos aseguramos bien de mezclar todo a veces le cuesta a la batidora llegar hasta abajo a toda la preparación entonces siempre con nuestra espátula mezclamos con movimientos envolventes desde abajo para integrar todo por completo. Una vez que ya tenemos lista nuestra mezcla y antes de incorporar nuestros sprinkles para darle color tenemos que preparar nuestros moldes vamos a dejar esto a un lado y no lo hago ahora porque con la humedad de nuestra masa los confites se pueden ir desprendiendo color y nos puede manchar toda nuestra mezcla. Entonces vamos a preparar nuestros moldes que esta receta les va a rendir perfectamente para 4 moldes de 16 centímetros de diámetro con una altura de unos 3 centímetros y medio aproximadamente. Yo les recomiendo que esta preparación ustedes la cocinen en estos moldes bajos porque si nosotros queremos cocinarlo todo de una sola vez en un molde alto la preparación tarda demasiado tiempo en cocinarse y como tiene una cantidad importante de azúcar a veces se resecan los bordes y los sprinkles podrían cambiar de color. Entonces siempre es mejor este tipo de preparación cocinarlas en estos moldes. lo que estoy haciendo es agregar un poco de aceite de girasol o aceite vegetal en aerosol para que me sirva de desmoldante y pegar un círculo de papel de horno. En este paso ya tengo precalentado mi horno a unos 170 grados con la posibilidad si tienen de tener el ventilador muchísimo mejor para que todas las capas de bizcocho se cocinen de forma pareja. una vez que terminamos entonces por colocar todos nuestros desmoldantes en los moldes vamos a dejarlos a un lado y vamos a colocar entonces nuestros sprinkles. yo en este caso estoy utilizando estos que son de forma alargada que para mi gusto son los que mejor se distribuyen en nuestra mezcla y son los que más tiempo tardan en desprender el color. Así que vamos a colocarlos no hace falta que los pasen por harina agregamos una parte mezclamos ligeramente no quieran mezclarlo demasiado porque va a empezar a desprender color agregamos agregamos otra parte más e inmediatamente vamos a comenzar entonces a distribuir nuestra masa en nuestros cuatro moldes y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Nosotros podemos tomar, si quieren hacerlo bien exacto, pesar cada uno de nuestros moldes y de esta forma saber que tenemos la misma mezcla en todos y una cocción mucho más equilibrada y pareja. Si no, con una cuchara yo aproximadamente ya me doy cuenta, lo que vamos a hacer es acomodar ligeramente, no mezclar demasiado para que no se mezclen los colores, llevar la mezcla hacia los bordes. Y luego con unos pequeños golpecitos acomodamos. Una vez que ya tenemos la mezcla lista, la vamos a llevar a nuestro horno precalentado a unos 170 grados. El tiempo de cocción puede variar, recuerden que tiene que ser aproximadamente de 30 a 35 minutos o hasta que pinchemos con un palillo y el mismo salga limpio. Vamos a traer entonces nuestra preparación. Abrimos nuestro horno y los vamos a ubicar siempre en la altura media. Ubicamos uno, colocamos el otro. Y ubicamos nuestros últimos dos. Vamos a programar entonces por 35 minutos. Una vez que la alarma del horno ya sonó, quiere decir que nuestros bizcochos están listos para salir del horno. Voy a dejar a mano un palillo que es muy importante para chequear siempre la cocción. Y voy a tomar un repasador y vamos a traer nuestros bizcochos. Vamos a abrir nuestro horno. Apagamos. Buscamos dos. Venimos con nuestros primeros bizcochos. Ya el colorcito que tiene me dice que están bien cocidos, pero siempre vamos a chequear la cocción. Tomamos nuestro palillo. Pinchamos. Y si sale limpio, quiere decir que nuestros bizcochos ya están listos. Lo que voy a hacer es buscar los otros bizcochos y luego vamos a dejar entonces enfriar nuestra preparación sobre esta lejilla hasta que podamos desmoldar. Una vez que pasó el tiempo y nosotros podemos tomar el molde con nuestras manos y lo sentimos apenas tibio, ya podemos desmoldar entonces nuestros bizcochos. Y lo vamos a hacer muy simple. Simplemente vamos a moverlo ligeramente para que se desprenda de los bordes. Y luego vamos a dar vuelta nuestro molde. Levantamos y vean como ya del otro lado se puede ver perfectamente nuestros sprinkles y la masa entera. Vamos a dejar estos a un lado y vamos a ir desmoldando uno a uno el resto de nuestros bizcochos. Vean que bonito que quedan con todo este color y no se imaginan cuando cortemos y nivelemos cada una de estas capas. Van a aparecer en su interior toda esta magia y diversión de este clásico bizcocho de Fanfetti Cake. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a que lo hagas ahora y actives esa campanita para que te avisemos de todos los videos que vamos a estar subiendo y de cómo le vamos a continuar dando vida a este delicioso bizcocho de Fanfetti Cake. Yo me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en otro video.